Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. ¡Eso malvados caen como moscas, así da gusto! Soy el Dios Gatito, ¡juego con todo! Los Gatitos Superhéroes, ¡tomunaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer con todos los Superhéroes Gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, Gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Nadie puede conmigo! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Buah! ¡Hay palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los Gatitos Superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el Gatito! ¡Juego con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Súper Turbo Nación! ¡Vamos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos Gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Soy el mejor! ¡Así sí! ¡Soy el mejor! ¡Gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper Turbo Nación! ¡Vamos! ¡Súper Turbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Locaditos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Bien más! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es puesto al final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer con todos sus terceros gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir gatitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Súperpoderes! ¡Menudos peigaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie los puede parar! ¡Soy el mio gatitos! ¡Juego con todos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Superturbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido a 100 gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No pueden conmigo! ¡Menudos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Superturbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el mio gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie los puede parar! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!